Mira. 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 cuando empezamos a anunciar este lanzamiento. Vamos a hacer el sorteo de una serie de ejemplares de la cartilla. este sorteo lo haremos a partir de unas preguntas que es tractaremos de los contenidos que les vamos a compartir en el día de hoy entonces a los interesados desde luego vale acotar que vamos a hacer solamente por ahora el está este detalle es para los que estén en bogotá o los que tengan una dirección en bogotá a la cual le podamos enviarle un ejemplar de la cartilla entonces están muy atentos para que puedan responder y ganársela entonces bueno la charla básicamente está dividida en dos partes guillermo nos va a hacer la presentación de los contenidos de la cartilla y después hablaré un poquito de cómo fue el proceso de la elaboración y les mostraremos en cómo pues finalmente se se ve este producto editorial entonces después guillermo bienvenido si quiere nos puede presentar compartiendo la presentación y pues bienvenido esto es este espacio es todo suyo y también a todos los que están presentes ya estamos casi 50 personas muchas gracias por asistir y bueno buenas tardes para todas las personas que están haciéndose partícipes de este espacio hoy día pues reitero la el agradecimiento por compartir por tomarse el tiempo y sobre todo el interés pues por lo que son temas tan interesantes y tan importantes como son el patrimonio la historia y también pues la arqueología voy a compartirla la pantalla quisiera que por favor me confirmarán sí en el momento en que en que se vea la ya ahí la estamos viendo guillermo excelente muchas gracias entonces gracias a diego por la presentación gracias por la invitación gracias por su colaboración en este proyecto en el que nos hemos embarcado y del cual el resultado es pues la la cartilla que está de la cual estamos haciendo el lanzamiento el día de hoy como contaba y comentaba diego voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la temática la metodología desarrollada en investigación los temas abordados y básicamente un pequeño resumen de lo que es mi lo que ha sido mi investigación en el territorio panche con este grupo de personas con esta comunidad con esta sociedad y con esta cultura voy a contar voy a iniciar contándoles un poquito de la historia personal mía para pasar posteriormente al desarrollo de la investigación y pues que me llevo a hacer lo que lo que hicimos en este en este camino de investigación cultural en la imagen que vemos a continuación es una fotografía típica de el paisaje en el territorio ancestral panche de un de un espacio físico geográfico y ambiental en el cual vivieron estas personas durante el pasado en el cual ellos desarrollaron ellos y ellas desarrollaron una serie de actividades socioculturales que se vieron materializadas en objetos que podemos rastrear desde el presente es decir arqueológicamente los investigadores podemos acceder a comportamientos que tuvieron las personas en el pasado gracias a objetos que nosotros encontramos y que se han preservado hasta la actualidad entonces pues esta es una pequeña una pequeña imagen una pequeña muestra de cómo es el territorio en el occidente de cundinamarca es un territorio montañoso boscoso es muy verde muchos cursos de agua hay valles profundos cañones quebradas ríos y también tenemos escarpes tenemos altas montañas lo cual ha propiciado que en muchos lugares se conserven relictos de las coberturas boscosas de lo que fue el amplio espacio diverso y ambiental de los en lo cual vivieron la cultura panche hace más de 500 años yo nací y crecí en estas tierras y desde siempre tuve un desde mi infancia tuve un interés particular por saber cómo había sido el pasado de de estos espacios inevitablemente uno al crecer en la ruralidad y estar en contacto con diferente tipo de vestigios se fascina y se motiva aún más a querer hacer una investigación sobre su pasado entendiendo que otras personas muy diferentes a nosotros personas que tal vez uno no entiende cuando es niño vivieron ahí e hicieron alguna actividad que generó este tipo de cosas claramente las personas modernas no hacemos este tipo de actividades y eso le genera más fascinación a uno y creo que tal vez es eso lo que ha llevado a las personas que estudiamos arqueología que estudiamos historia a preocuparnos más por esas cosas o a fascinarnos por esas cosas que ya no existen entonces ese ha sido mi interés particular en la región y en la zona y por ende en mi vida profesional en mi vida estudiantil me incliné a estudiar una carrera y posteriormente a seguir haciendo investigaciones en el tema producto de estas investigaciones fue mi investigación doctoral que fue enfocada a las obviamente a las comunidades panches a su relación con el territorio y específicamente a las relaciones sociales que habían entre ellos y al interior del grupo panche en sí posteriormente este año 2021 tenemos la cartilla de los panches es una cartilla no es una cartilla enfocada a un público académico no es una cartilla para una sí para una élite académica sino que es una cartilla enfocada al público infantil es una cartilla en la que se ha buscado poner todos esos datos de una investigación poner los datos de una tesis doctoral poner los datos de toda una carrera trabajando en este tema en un lenguaje más cotidiano que sea entendible para un público más juvenil con esto no quiero decir que sean cosas sencillas porque no es más sencillo sino simplemente es hacerlo más entendible y en el caso como nos explicará diego más adelante como está enfocado a un público juvenil lo que se buscó fue hacer más gráfico hacerlo más inclusivo hacer que la gente que los jóvenes al acceder a estas cartillas al manejar esta historia no la perciban como la historia aburrida ladrilluda un libro de 500 páginas lleno de texto sino que se perciba también la historia como cosas más gráficas cosas que estaban ahí pero que muchas veces los libros de texto no no logran representar o bueno no han logrado representar en el pasado entonces esa es la idea de la cartilla esa es la idea de la de la producción esa es la idea del lenguaje que se ha manejado esa es la idea de de las gráficas y también hay una parte más allá y es hacer sentir a los niños y a los jóvenes partícipes de esa historia entonces es contarles una historia mostrando que no solamente los los protagonistas de la historia fueron hombres y mujeres adultas sino que también hubo gente joven también hubo niños también hubo mascotas también hubo mujeres personas personajes que han sido sensibilizados desde su protagonismo en la historia entonces por ahí fue enfocada la la producción de la cartilla bueno Diego nos ampliará más adelante la parte de la parte de diagramación los dibujos y bueno todo esto de lo cual es muy interesante pero ahora vamos a dar un paso adelante y vamos a proseguir con lo que es mi el tema de investigación y el tema de los panches que me imagino que a muchas personas aquí le interesa entonces lo primero que hay que decir sobre sobre los panches la cultura panche en sí es que hasta que los españoles o sea los primeros los reportes que nosotros tenemos en la actualidad de los panches provienen principalmente de las crónicas de la invasión española en el siglo 16 los españoles llegaron en 1525 a territorio actual territorio colombiano empezaron la invasión hacia el interior del territorio encontrando diversidad de grupos indígenas y entablaron diferentes relaciones con ellas relaciones de dominación relaciones de colonialismo relaciones de invasión relaciones de exterminio etcétera y los españoles fueron ingresando por el territorio colombiano hasta llegar a la parte central del mismo en el territorio muisca en lo que es el altitano cundiboyacense desde allí diseñaron unas unas campañas de exploración hacia otros territorios ocupados por otros grupos indígenas y en uno de estos territorios se encontraron con los grupos que denominaron ellos panches entonces es algo es el primer punto sobre el que quiero llamar la atención todos los grupos humanos tanto en la actualidad como en el pasado se autodenominan de una forma hay un nombre con el que se sienten identificados y el cual ellos promulgan que es un hombre ante otros grupos es lo que los diferencia de otros grupos humanos diferentes como en los indígenas como en los estados actuales etcétera resulta que en el caso panche aunque fue así no tenemos evidencia de cuál era el nombre real con el que los panches identificaban a ellos mismos es decir la denominación panche es un nombre que le dieron los españoles a ese grupo de personas pero no es el nombre que las personas se daban a ellos mismos desconocemos cuál sea ese nombre pero pues para hacerlo entendible y para manejarlo y para no confundirnos con todo lo que se ha escrito sobre los panches en los últimos 500 años vamos a utilizar el mismo el mismo referente entonces lo primero que quisiera exponerles es lo que fueron las campañas de exploración al territorio panche entonces aquí podemos ver en la siguiente diapositiva lo que fueron las principales campañas de exploración del territorio panche para buscar su control y dominación de parte de los españoles entonces desde la desde bogotá la actual ciudad de bogotá donde estaban asentados los españoles empezaron a dirigir unas campañas que primero que todo buscaban explorar ese territorio buscar rutas de acceso hacia recursos que ellos necesitaban principalmente minas de oro posteriormente necesitaron un una ruta de abordaje al río magdalena porque el río magdalena iba a ser la vena central por la que los españoles iban a entrar y a salir del territorio colombiano entonces como todos sabemos ellos tenían una conexión con la colonia española a la cual tenían que enviar un montón de productos extraídos usurpados de las colonias americanas y también tenían que llegar otro otro grupo otro grupo de de productos que no se conseguían y que ellos necesitaban aquí en las colonias americanas entonces por ende necesitaron una ruta por la cual entrar y salir del interior del territorio colombiano y esa ruta fue el río magdalena por ende los españoles necesitaban tener control del territorio alrededor del río magdalena entonces en la imagen que estamos viendo es la reconstrucción que hemos hecho del territorio ocupado por los grupos panches la 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 el sector de la izquierda en el departamento del tolima tendiente hacia la cordillera central está en línea punteada porque ese límite de ese territorio no es tan claro aunque hemos hecho muchas investigaciones sobre todo en cuanto a crónicas de la conquista no hay claridad en si ese territorio llegaba hasta ahí o podía fluctuar un poco más también hay un poco de de confusión con respecto a los límites entre los grupos panches y los grupos pijados en en este sector del tolima pero muy por encima podríamos decir que este que estamos viendo en en pantalla sería el territorio ocupado por los panches en el momento de la llegada a los españoles esto es un segundo punto importantísimo los panches eran unos grupos una serie de grupos unidos en algunos momentos pero separados en otros momentos es una sociedad segmental en la que cada uno de los segmentos tiene cierta autonomía tiene cierto territorio y en determinados momentos ellos puede que entren en conflicto con sus con sus con el segmento vecino por ende puede que los los límites del territorio tengan una pequeña variación en algún momento de la historia en otros momentos los panches esta sociedad segmental fundaba alianzas en contra de un enemigo común por ejemplo un enemigo común pudo haber sido los grupos muiscas un enemigo común obviamente fueron los grupos españoles en el siglo dieciséis entonces en esta en estas en estos conflictos que se estaban desarrollando entre la sociedad entre la sociedad humanos a lo largo de la historia obviamente los límites territoriales van variando esos límites territoriales que no son herméticos entre los que hay circulación de productos de gente de muchas cosas estos límites territoriales también van variando a lo largo de los años depende si es una situación de guerra si la guerra se gana si la guerra se pierde si es una situación de paz etcétera entonces más o menos resumiendo este esta diapositiva es el territorio panche y estas fueron las campañas de exploración de los de los grupos españoles en todas estas campañas de exploración buscando el control del territorio que se dieron entre mil quinientos treinta y siete y mil quinientos cuarenta y cuatro no se logró el control del territorio una situación de conflicto una situación bélica entre en la cual los españoles estaban en guerra contra todos los grupos es panches hasta que mil quinientos cuarenta y cuatro logran por fin el control de una parte del territorio establecen su primer asentamiento y desde allí lideran otras campañas de exploración como la de mil quinientos cincuenta y ahí logran prácticamente el control total del territorio producto de estas de estas campañas los españoles establecieron unas primeras poblaciones en dentro del territorio panche desde las cuales pues obviamente pudieron establecer control más o menos para mil quinientos cincuenta se considera que ya tenían el control del territorio con estas principales ciudades ahí están las fechas de las fundaciones bueno mientras mientras aparecen las fechas de las fundaciones les voy a contar también que además de ser una sociedad segmental la sociedad panche presentaba otro tipo de características muy particulares una es algo que se llama la toponimia la toponimia es la denominación de un sitio ponerle nombre a un sitio en la sociedad segmental para panche los grupos panches cada uno de estos segmentos tenía un nombre y ese nombre era el mismo nombre dado al territorio en el que habitaba y ese nombre era el mismo nombre dado a su líder en determinado momento es decir que un líder de un segmento llevaba por sí el nombre del segmento y el nombre de su territorio al cambiar este líder por el siguiente el nuevo líder tomaba también el nombre del segmento y el nombre del territorio estas sociedades no tenían un liderazgo institucionalizado en el que hubiera una sucesión o una herencia de liderazgo de padre a hijo o de madre a hijo etcétera sino que los líderes accedían al poder en determinados momentos acorde a la situación del a la situación social o política que tuvieran los segmentos un ejemplo de ello puede ser que en determinado momento en que un segmento estaba en guerra con otro el guerrero más poderoso el guerrero más hábil tomara el control del segmento por ende el nombre y por ende el liderazgo del del grupo otro caso puede ser que fuera un liderazgo religioso un liderazgo simbólico un liderazgo de ideología en el que un líder accedía también a este liderazgo por sus características no no en un caso de conflicto sino por otras por otras características y así liderar a su grupo en cuanto a cierta situación más o menos teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar de la toponimia en la actualidad en en todo lo que es el occidente de cundinamarca y en buena parte del oriente del norte del tolima nosotros encontramos que se han conservado los nombres de los territorios se han conservado los nombres en ríos en quebradas en montañas sobre todo en poblaciones en las poblaciones del occidente cundinamarca todos hemos notado que los que conocen la zona en la terminación aima y también la encontramos en algunas en algunas poblaciones del del oriente del tolima entonces a la hora de hacer la reconstrucción territorial teniendo en cuenta lo que les conté anteriormente de los líderes de los territorios y de los segmentos básicamente podemos hacer un rastreo de cuáles fueron los territorios en que se asentaron los segmentos panches de los cuales leemos en las crónicas entonces los cronistas del siglo 16 básicamente tomaron nota de todos los grupos a los que se enfrentaron o que encontraron los españoles en su proceso de invasión entonces lo que hicimos nosotros fue hacer una reconstrucción de más o menos cuáles serán sus sus espacios de asentamiento bueno pasando a lo que es el el paisaje cultural de de la población panche tenemos que estos grupos se asentaron en un en un sector muy puntual del del territorio con las características muy específicas por ejemplo voy a resumir los panches no habitaban en tierras frías hay una cota de dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar sobre encima de la cual al parecer los panches no establecieron sus asentamientos es como si si pudiéramos decir que los los la ocupación panche se limitó un territorio muy particular que fue este valle medio del río magdalena con zonas cálidas y secas en la parte más baja del valle son las montañosas boscosas y húmedas en las partes altas pero sin llegar a lo que fue tierra fría básicamente ellos ellos se se asentaron en en tierras cálidas en tierras templadas y allí surge un concepto que es el concepto de paisaje cultural el país el concepto de paisaje cultural es un concepto que utilizamos en antropología y en arqueología para describir una asociación que se genera entre tres grandes campos uno una población humana dos un entorno físico o ambiental si lo queremos llamar y tres unas prácticas socioculturales que hacen las personas entonces si combinamos estos tres conceptos básicamente tenemos que cada grupo de personas hace cierto tipo de actividades que son propias de ese espacio en específico en el que viven entonces hay un paisaje cultural asociado a las personas que viven en la costa y pescan y construyen barcos hay un paisaje cultural asociado a las personas que le hicieron en este paisaje cultural que tuvimos o que tuvieron ellos en el siglo 16 ellos tuvieron primero que todo una diversidad de climas una diversidad de pisos térmicos que les permitió tener una diversidad de productos vegetales increíble entonces en el territorio panche desde las tierras bajas del río magdalena 200 metros sobre el nivel del mar hasta la montaña 2000 2500 metros pueden cultivar y cosechar todo tipo de plantas toda diversidad de frutas de verduras etcétera y ese fue una de sus grandes riquezas al momento de la llegada a los españoles cuando tuvieron sus principales batallas en los momentos en los que los panches se rindieron ante los españoles el tributo que ofrecían los panches era de riqueza de frutas y diversidad de las mismas porque era lo que de lo que más tenían ellos y era su mayor riqueza otro de sus grandes riquezas fue la abundancia de los bosques y los productos asociados a los mismos la pesca perdón la caza la cantidad de animales que los panches podían cazar y adquirir pues era grandiosa teniendo en cuenta la riqueza de sus bosques y el tercer gran renglón de su economía pues fue obviamente el río el río magdalena y sus principales afluentes el río magdalena tiene una riqueza en cuanto a pesca en cuanto a producción de peces increíble la cual los panches utilizaron yo sé que muchos de aquí hemos escuchado del fenómeno de la subienda del río magdalena que es un momento en el año en la que muchísimos peces suben por el río y los peces se hacen más abundantes y por ende más fáciles de capturar este era un fenómeno bien conocido por los panches y los panches estaban totalmente adaptados a este fenómeno tanto así que el momento de subienda todos los segmentos panches o bueno la mayoría de los cimientos panches se desplazaban hacia los sectores del río y cambiaban su economía de producción de de frutas de casa en los bosques por una economía extractiva de peces asociados a este caso de la subienda entonces estas 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 características que les digo el paisaje cultural panche nos hacen dar cuenta de la riqueza que tuvieron estas personas a nivel de recursos al momento del siglo 16 entonces ahora sí voy a pasar voy a volverme un poquito y voy a contarles lo quienes eran los panches genéticamente quienes eran los panches hacían parte de un grupo humano que sea se ha denominado en la arqueología en la antropología como los caribes o los caribes los caribes eran grupos procedentes del del mar caribe específicamente las antillas que aproximadamente en el siglo 8 después de cristo en el siglo 800 el perdón en el año 800 iniciaron un proceso de exploración e invasión de otros territorios en el espacio continental en el caso de colombia ellos tuvieron una invasión por siguiendo el curso de los principales ríos desde su desembocadura hacia tierras altas hay varios casos en varios ríos pero aquí me voy a centrar en lo que fue la invasión en el centro en el río magdalena que siglos después cobró tanta importancia para los españoles bueno en el año 800 después de cristo también cobró una importancia increíble para estas personas que empezaron a ingresar y llegaron hasta el hasta el centro del territorio colombiano y se fueron estableciendo en diferentes sectores más adelante les hablaré de lo que fueron las otras ocupaciones caribes a lo largo del río pero en la que nos interesa aquí es el segmento de los panches que se que se asentó en la parte de las que de la que ya les 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 informe ahora en cuanto a mi investigación a los panches mi investigación inició por la investigación de las fuentes escritas básicamente empezamos a trabajar con los documentos que dejaron los españoles los cronistas de indias en el siglo 16 en el siglo 17 sobre los grupos que ellos iban encontrando básicamente los los españoles en su proceso invasión traían unas personas que iban escribiendo todo lo que veían todo lo que encontraban y todo lo que pasaba entonces a la vez que describían los entornos los indígenas los animales extraños las frutas que nunca habían conocido en Europa también escribían las hazañas de sus de sus conquistadores españoles obviamente para ellos los conquista los los conquistadores eran los héroes de la de la contienda y los indígenas claramente eran los malos por ende al al hacer la lectura de las de las crónicas de la de la conquista no de las fuentes escritas nos encontramos con que la población panche siempre está estigmatizada siempre está satanizada y los españoles tenían que legitimar su proceso de invasión y como lo legitimaban pues obviamente pintándose a ellos como los buenos los colonizadores los que traían la verdadera fe los que traían la cultura los dueños por derecho de los territorios porque les había sido asignado por por la corona y por el papado de la época entonces por ende los los indígenas eran los malos los indígenas eran demoníacos eran satánicos eran caníbales eran feroces eran blasfemos eran de todo tipo de de calumnia pero bueno estos son los datos que encontramos en las cronistas entonces a la hora de hacer esta lectura el antropólogo el historiador el arqueólogo tiene que ser muy objetivo e identificar que no todo lo que se lee es al pie de la letra identificar que hay muchos datos en las crónicas que pueden ser leídos entre líneas y que no se puede limitar a hacer un seguimiento puntual de lo que dicen las crónicas básicamente nosotros tratamos los primeros con los primeros conquistadores en sus campañas trajeron a los a unos cronistas de indias que fueron fernández de oviedo castellanos y agua los primeros que vinieron en el siglo 16 también tratamos también trabajé con otros cronistas que vinieron después en el siglo 17 y que básicamente lo que hicieron fue irse a las bibliotecas de la época y recuperar todos los textos de la conquista algunos de soldados algunos de conquistadores o algunos de alguien que no fuera muy muy letrado en la época y compilarlos en compilaciones de datos que también pues tenían información abundante aunque subjetiva como lo mencioné anteriormente básicamente mi investigación partió de eso y posteriormente en investigación pasamos a la parte arqueológica mi investigación no se limitó a la parte histórica y etnohistórica sino que también pasamos a lo que fue la arqueología la arqueología básicamente trabaja con los vestigios de cultura material los restos de las cosas materiales que las personas hicieron y que quedaron hasta nuestros días y que hoy en día podemos analizar que hoy en día podemos estudiar hacerle pruebas hacerles comparaciones y sacar conclusiones a partir de ellas entonces básicamente mi en mi investigación me enfoque en las urnas funerarias que es una urna funeraria una urna funeraria es una vasija generalmente de cerámica en la cual los grupos indígenas hacían algo que se llama el entierro secundario es decir depositaban los restos de personas luego de que estos restos habían participado en un entierro primario o en un tratamiento primario entonces en resumen podría ser así podrían hacer tumbas en la que enterraban a las personas la dejaban un tiempo y luego extraían los restos que quedaban de esas personas tras un primer proceso de descomposición y los depositaban en unas urnas específicas como las que estamos viendo en este momento en la imagen estas urnas son las urnas típicas panches del territorio en el que yo hice mi investigación entonces las urnas tienen unas características muy particulares cuando yo hablaba hace un rato de la práctica de entierros secundarios en urnas funerarias fue una práctica de los carib difundida por todos sus territorios por todos los grupos pertenecientes a ellos entonces investigaciones en diversas partes del río magdalena desde 1953 han identificado urnas funerarias en los asentamientos indígenas pertenecientes a los carib en diferentes sectores del territorio que es lo que se encuentra cuando uno hace un análisis específico de estas urnas y de estas y de estos grupos básicamente lo que encontramos es que cada grupo tenía una tipología de urnas diferentes en cuanto a las formas en cuanto a las tapas en cuanto a la decoración en cuanto a la pintura en cuanto al modelado y eso es lo que estamos viendo en la imagen que estamos observando en este momento entonces diversos grupos con diversos tipos de urnas volviendo las urnas panches las urnas panches se caracterizan por su forma sus tapas las tapas no tienen decoración generalmente y en las urnas encontramos una representación humana representación de personas es particularmente representación de la persona que estaba siendo enterrada o depositada en esa urna entonces un análisis y una reconstrucción estilística nos permitiría ver aspectos como por ejemplo la decoración de la pintura corporal las perforaciones los aretes los arcillos los colgantes que tuvieron estas personas y y que pues podemos hacer una reconstrucción o una recreación de lo que fue también la la decoración de estas personas en las crónicas de los panches se habla todo el tiempo de que los indígenas panches tenían deformaciones corporales tenían decoración en su piel tenían pintura corporal tenían tatuajes tenían perforaciones pero como todos sabemos todos estos estos elementos de la indumentaria corporal se descomponen por esta piel y no queda ninguna evidencia arqueológica de hecho pues por ende nadie va a encontrar un cuerpo panche con una persona con un tatuaje porque la piel no se conserva pero a la hora de de ver estas estas urnas funerarias si podemos empezar a pensar cómo o al menos imaginarnos cómo fueron los tatuajes o las pinturas de estas personas ya al interior del territorio panche y creo que ya es como para cerrar la la presentación en mi investigación de las urnas funerarias del territorio panche también encontramos diferenciaciones dentro del mismo territorio panche es decir así como los diferentes grupos caribs a lo largo del magdalena tenían unas urnas funerarias con características muy específicas al interior del de la de todo el territorio panche parece ser que los diferentes segmentos también tenían unas diferenciaciones en su cultura material en sus urnas funerarias y seguramente si pudiéramos hacer un viaje al pasado también tendrían una diferenciación en su pintura corporal o en sus en sus tatuajes etcétera ya para finalizar entonces quisiera compartirles un parte de imágenes y de fotografías de lo que fueron de de una de la alfarería funeraria de las urnas funerarias en la que los panches hicieron la el entierro secundario de sus muertos y contarles que desde la arqueología los arqueólogos como todas estas urnas están hechas en cerámica los arqueólogos trabajamos con algo que se llaman tipos cerámicos los tipos cerámicos básicamente son una un por decirlo en palabras muy sencillas una forma en como las personas utilizaron elaboraron moldearon y produjeron cada tipo de barro con el que produjeron cada tipo de cosa diferente entonces los arqueólogos tampa al analizar las urnas les hacemos un análisis a los cerámicos y podemos en encontramos básicamente que aunque tenemos unas diferencias decorativas al interior del territorio panche en la cual cada segmento tenía vasijas con decoraciones diferentes otros aspectos como por ejemplo los tipos cerámicos el tipo de barro que las personas utilizaron con las técnicas específicas con que lo trabajaron para hacer un producto en particular es el mismo entonces podemos estar hablando de que los nuestros grupos panches aunque eran segmentos y aunque en muchos momentos estuvieron separados estuvieron en contra o incluso estuvieron en situaciones de conflicto y situaciones bélicas compartían otro tipo de cosas a nivel general no podemos llegar tanto como a decir que compartieron una ideología o un lenguaje particular aunque lo suponemos y lo sospechamos como no tenemos evidencias materiales hasta este momento eso pues no no podríamos aseverarlo como tal pero si podemos hablar de una gran unidad panche de un grupo de segmentos panches que estaban muy unidos entre sí en muchos en muchos momentos de su historia hasta que llega mi presentación básicamente está el amplio tema que quería abordar sobre los panches la la investigación que quería compartirles y espero haya sido su agrado yo creo que más adelante abrimos una ronda de preguntas no sé diego nos dirá en qué momento lo haremos o si vas a la parte de la de la cartilla en sí sí pues continuemos con la cartilla y ideal final si ya después abrimos que ya hay algunas preguntas que sean están están haciendo en el chat bueno agradecemos ya casi los 70 amigos que están conectados ahora les voy a compartir un poco lo que fue el proceso y mostrarles también ya socializarles en la cartilla propiamente bueno pues tal como lo no lo contaba guillermo lo panche ha venido siendo digamos construido ese concepto a partir de unos imaginarios que desde luego iniciaron los españoles los primeros cronistas y pues los primeros invasores y cronistas europeos de acuerdo pues a la experiencia que ellos tuvieron sobre todo de el conflicto que y de esa oposición esa resistencia tan férrea que le pusieron estos grupos a los españoles pues empezaron a construir estos imaginarios que aquí en esta imagen pues comparto en un contraste con lo muisca porque ustedes ven abajo hay dos estatuas esas estatuas por ejemplo están en la gobernación de cundinamarca la de la izquierda representa al panche y la derecha al muisca esos imaginarios que se siguen construyendo y se siguen como anquilosando a partir digamos de los símbolos pues viene construyéndose como les digo desde la crónica ahí en la parte de arriba por ejemplo vemos aquí a mano izquierda un indio caribe o panche representado en la historia de en aoya rubla en aoya rubla pues como ustedes saben fueron los primeros digamos historiadores que construyeron un gran compendio para la educación nacional y a partir de ello pues se empezaron a repetirse sin mucha crítica el imaginero por ejemplo del panche como un caníbal un salvaje un guerrero con mucha mucho primitivismo digamos feroz rebelde y ahí lo vemos representado con una cabeza en su mano no en contraste por ejemplo con lo mismo que sería más civilizado más espiritual pacífico artista sabio 2 y también una serie de imaginarios que son muy contrastadas contrastados bueno a raíz de esto cuando encaramos la el trabajo después de elaborar está este producto de divulgación pues iniciamos también haciendo una investigación además de todo lo que nos suministró guillermo que él fue el autor de los textos pues tuvimos que darle pues carne carne pero carne gráfica entonces hacer una investigación desde como como pudieron haber sido el aspecto de los panches porque no tenemos ningún referente fuera de estos imaginarios que hemos estado construyendo desde hace 100 200 años por ejemplo como eran las cabezas deformadas como cómo se ve una persona con las con cuál es su aspecto no tenemos pues digamos en esta época contemporánea un referente como es una cabeza contemporánea hay algunas fotografías de corte etnográfico pero pero bueno eso es parte de la investigación gráfica que hay que hacer aquí vemos también pues digamos cerámica y como nos lo decía guillermo por ejemplo este tipo de cerámica excepcional está creo que es de arrancaplumas en onda no guillermo sí señor esa esa nos muestra una persona un ser humano sentado y tiene detalles interesantes como como además pues de los de las digamos ahí tiene comunas una nariguera tiene miren lo que tienen ahí en sus las deformaciones al nivel de las pantorrillas y también creo que en los hombros tal vez ellos se amarraban así fuertemente unas lazos y con eso iban deformando también su musculatura y tienen una pintura corporal no y facial eso eso nos da algunas pistas desde luego también hay que recurrir a fuentes etnográficas de fotografías donde podemos ver el biotipo del indígena pues por lo menos desde la región que hoy ocupa colombia también de referentes que arqueológicos como el arte rupestre de la región o como es el paisaje el paisaje estos de sobre todo el oriente del occidente con dinamarca además por ejemplo fuentes como el tipo de armas que usar usaron los españoles o tan diversas también como los uniformes que usan las niñas o los niños en las escuelas de primaria y secundaria ahí en la región en esta región de condenamarca todo esto pues es lo que nos inspira y nos ayuda a construir la versión ya gráfica que les presento a continuación y que en gran parte desde luego el crédito en gran parte se lo lleva carlos rojas pérez que fue nuestro ilustrador carlos rojas es además de ilustradores historiador y museólogo y entonces tiene un gran digamos una gran facilidad para buscar fuentes también y sobre todo saberlas interpretar estos son los primeros ensayos que él hace cuando recibe la información de guillermo y le hacemos digamos el direccionamiento hacia qué tipo de personaje y cómo cómo podrían haber el cual podría haber sido el aspecto de los panches no sobre todo para romper los paradigmas que les mostré en la imagen anterior del salvaje y antropófago entonces esta es la manera como se empieza un trabajo de estos ya caracterizando a los personajes llegando como a los biotipos y poco a poco ahí se va perfeccionando los bocetos hasta llegar a las ilustraciones finales esto después ya lo que es la portada como ven digamos el primer creo que el primer la primera imagen que se puede llevar es que es que estos panches ya no son tan esos antiguos panches que creíamos salvajes y guerreros sino que los estamos mostrando en familia aquí ya empieza a romperse un poco de ese paradigma una reunión familiar tal vez están cocinando y al lado de una cementera y atrás pues sus boídos donde habitan entonces pues vamos a comentarle así simplemente por encima y les vamos a mostrar la cartilla que pues no es muy extensa tiene apenas 20 20 páginas como les decía guillermo pues está dedicada especialmente a los niños a la población de primaria en los primeros años del bachillerato y quisimos que fuera realmente pues sobre todo muy gráfica para también aquí equilibrar también digamos el texto como ven aquí en la entrada en la primera en la presentación pues ahí ilustramos al personaje ese es el panche que también pues que a pesar de que ahí no deja de ser un guerrero que está con su arma con su macana tiene un lorito pero está con su con su hija y su hija viene de pescar ellos dos vienen de pescar entonces aquí ya también empezamos a darle como una ambientación allá al fondo ven como el paisaje y un petroglifo sobre los petroglifos pues creo que pues tal vez carlos guillermo no lo no lo comenta mucho tampoco en la cartilla se profundiza porque sabemos que los petroglifos aunque están en territorio panche no necesariamente o no sabemos no tenemos certeza si fueron ellos mismos quienes los elaboraron sin embargo hace parte del paisaje así no hayan sido los panches los quienes elaboraron los petroglifos que quizás puedan haber sido anteriores en todo caso los panches se relacionaron con estos elementos y tuvieron que ha sido importante saber para su cultura por eso son parte pues integral del paisaje y que todavía sigue en el presente siendo como de los elementos más visibles del patrimonio arqueológico aquí vemos pues ya entre digamos la narrativa que guillermo nos propone es la historia contada desde ese esa ruptura que se hace en la llamada conquista entonces después la imagen de los indígenas costeros viendo cómo llega ese mundo nuevo en esas carabelas y que empieza pues a generar todos los cambios que conocemos guillermo también nos nos propone nos habla de la diversidad de los grupos indígenas que habitaron en el territorio que hoy conocemos como colombia y pues aquí tratamos de mostrar también un poco lo que puede ser indígenas de todas las regiones de colombia no desde el sur hasta la amazonía en el artiplano cundiollacense o al sur en en pasto por ejemplo y también ilustra un poco con diseños de la iconografía de la cerámica o orfebrería políticos también correspondientes a la de gran diversidad de de grupos humanos que vivían en nuestro territorio en el siglo 16 cuando llegaron los españoles pues aquí vemos ya digamos la disrupción al territorio como ese encuentro pudo haber sido tan impresionante para ambos grupos no tanto para los españoles como para los indígenas y viendo cómo se encuentran con un territorio que en todo caso ya está habitado ya ya está haciendo ya ha sido humanizado hace miles de años y los españoles pues llegan ahí y ahí aunque no se representa la el el encuentro digamos el encuentro violento si ahí ilustramos el tipo de armas no están las armas por un lado las indígenas y por el otro lado están las armas españolas incluyendo los gérmenes y las enfermedades que trajeron pues que no era un arma consciente pero de alguna manera si ejerció mucha influencia en ese desigual encuentro también aquí hacemos referencia ya desde luego la cartografía es importante la localización de los sitios y algo en lo que guillermo hace de referencia que es a la toponimia que es importantísima y es muy interesante porque la toponimia pues todavía está viva no es gran parte de estos nombres que se muestran acá pues hoy los encontramos en las poblaciones actuales no entonces aquí está por ejemplo chaguanica lancamo que pulunda y más aza y mamá tim a bitu y más y quima no caí más parís y quima anapoy más tocarema guataqui bueno hay una gran cantidad de poblaciones que todavía existen no hay tanto a nivel de municipio municipio o de vereda y tanto en cundinamarca como en el sector ya del tolima entonces es también muy rico esa toponimia y que esté viva pues es también parte de nuestro patrimonio entonces aquí vemos no mostramos la típica imagen de los panches combatiendo a los muiscas sino en este caso es una escena un poco inédita que es que están comerciando no sé guillermo sobre esto del comercio que nos pueda contar un poquito si una una intervención como les contaba en cuanto al paisaje cultural y los recursos que tenían los panches son recursos muy específicos y muy diversos con respecto a los recursos que tenían los muiscas por ejemplo para el caso muisca tenemos referencias de producción de sal mientras que para el caso panche no tenemos muchas referencias de fuentes de sal por el contrario en las tierras cálidas es muy común el cultivo de algodón algodón que los muiscas utilizaban para sus tejidos por los cuales son muy famosos entonces por ende podemos hacer una asociación muy sencilla entre productos que no existían un lado que si existían el otro y que se requerían claramente como les decía yo al principio estos fronteras y estos límites no son impermeables hay tránsito y hay circulación de cosas de un lado para otro más aún cuando yo no tengo algo que mi vecino si tiene que yo necesito entonces inevitablemente estas relaciones de intercambio surgen no podemos aseverar que era un intercambio en el que cambiaban una cosa específica por la otra o que tenía un valor o que el costo en oro era tal o cual pero si es claro que hay una circulación de productos entre dos grupos culturales bien diversos que trabajan o que necesitan uno del otro ok listo gracias guillermo bueno ya hay una parte dedicada un poco a cómo se conoce esta información que también nos lo hizo hizo referencia a guillermo que es por las fuentes no desde la en la historia la toponimia y la arqueología no entonces ahí también se introduce al lector poco a esos métodos y continuando pues ya se hace también aquí la referencia que es la imagen que ilustra la portada pero muestra cómo ese espacio vital que se habitó por parte de estos grupos pues estaba sobre todo muy relacionado con la parte de estaba muy íntimamente relacionado con sus espacios de enterramiento esos espacios pues se se ejemplifican en los entierros que se han encontrado de tumbas de de estos grupos de de urnas funerarias que no sé guillermo si se encuentran así en agrupaciones o individuales como es el hallazgo de estas urnas funerarias tenemos evidencia los dos tipos por ejemplo en algunas urnas que se identificaron en flandes en girardot y en los alrededores del magdalena hay hay tal como se ven en la imagen que se aprecia hay grupos de urnas cerámicas es decir solo una sola estructura funeraria en la que se depositan varias urnas funerarias varios entierros pero en otros sectores sobre todo en las tierras altas se han identificado urnas aisladas es decir una estructura funeraria para una única urna entonces sean los dos casos listo que siento y se muestra como esos nos dice guillermo como esos entierros que hoy se encuentran pues finalmente dan noción de la territorialidad que tenía cada uno de estos grupos y aquí finalmente pues se muestra es un pequeño mostrario de lo que se encuentra en varios museos como en el museo del oro en el museo de la universidad del tolima o en el museo del marqués de san jorge por ejemplo que es donde se encuentra tal vez en las colecciones más completas no sé sí señor correcto también creo que en los territorios en algunos museos o algunas colecciones particulares también es posible encontrar colecciones de urnas no guillermo sí sí también pero digamos como lo dijo diego son colecciones más bien aisladas o de pequeñas cantidades de piezas las colecciones más grandes con urnas funerarias las tenemos en efecto en el museo de la universidad del tolima en ibagué y en el museo casa del marqués de san jorge aquí en bogotá una pregunta guillermo como o sea cómo se utilizaba la urna es decir que es un entierro secundario cómo funcionaba eso listo un entierro secundario es una deposición de los restos humanos después de que se les ha hecho un proceso previo hay varios tipos de proceso previo en algunos sectores los indígenas cocinaban ahumaban o asaban digamos así estoy usando palabras para ser un poco más explícito los restos óseos hay hay referencias de las crónicas de la conquista en la que a los indígenas a los perdón a los cuerpos de las personas de los indígenas los ponían sobre piras de candé de fuego de madera a la cual le prendían fuego buscando que se que los restos orgánicos que las partes blandas del cuerpo se se descompusieran y posteriormente los restos óseos que era lo que quedaba de este procedimiento se depositaba en urnas funerarias este caso en particular dio pie a que a que los conquistadores españoles asumieran que todos los indígenas eran caníbales y que esto lo hacían para comerse los restos de las personas muertas otro proceso podía ser en un entierro primario en tierra como hacen los guayú actualmente es que entierran a la persona en una tumba normal en tierra posteriormente dos o tres meses después exúman perdón dos o tres años después exúman el cuerpo de esta persona ya se han descompuesto muchos de sus de sus tejidos orgánicos y sólo quedan los tejidos duros los tejidos óseos y estos tejidos óseos se depositan en en una urna en la que se le hace otro procedimiento otro entierro otro ritual etcétera entonces este pudo haber sido el caso de los panches la mayoría de las veces gracias y listo continuemos aquí me pasa una página y creo que me hizo falta meter aquí una página importante que era la página donde se muestra la la parte de arqueológica bueno me disculparán porque pues bueno además de la parte de las lo más evidente aquí lo más notorio como son las urnas también mostramos una página doble donde se muestra el arte rupestre algunas muestras de especialmente guataqui y de cachipay creo y también fragmentos cerámicos y líticos de los que se pueden encontrar y creo que fue parte de lo que encontró guillermo también en el proyecto de arqueología preventiva si bueno si no pero no realmente en el proyecto de arqueología preventiva no identificamos tanto casi todos son producto de otras de otras excavaciones realmente y de exploraciones que se hicieron en en buscando pues la reconstrucción de este patrimonio buscando la ubicación de estaciones con con manifestaciones rupestres como lo comenta diego y como lo comenta diego aunque no tenemos la certeza de que estas estaciones y los petroglifos hayan sido elaborados por panches no decimos que sí no decimos que no pero son obviamente un referente patrimonial en los territorios claramente hoy en día estas estructuras están las podemos ver en los municipios en las veredas en las quebradas en los recorridos que muchas personas de las que están aquí presentes seguramente han hecho parte y está así como nosotros podemos acceder a estos lugares y representan una patrimonialidad para nosotros seguramente así lo representaron para los panches fueran o no elaborados por ellos entonces no aseveramos que fueran o no pero parte de la de la de la cartilla también buscó darle realce a estos estos vestigios arqueológicos patrimoniales que están en territorio panche hoy en día y pues también están los elementos arqueológicos que nos contaba que nos comentaba diego de lo que es la cultura material que encontramos los los bueno todas las personas que conocemos y recorremos los territorios panches vasijas en cerámica herramientas instrumentos perdón instrumentos posibles armas en elaborados en piedra y otros elementos como instrumentos para para elaborar tejidos o para procesar algodón etcétera ya ya aquí estamos viendo la imagen ya la logré la imagen en esa imagen podemos ver tres instrumentos en la parte central que son instrumentos en piedra polida que pueden haber sido utilizados como hachas como buriles como pulidores como instrumentos para fabricar armas de las cuales tan profundamente nos hablan los españoles en las crónicas en la parte superior derecha vemos lo que es un volante de uso comúnmente llamado un tortero que básicamente es un volante que le daba inercia al instrumento para hilar algodón lo cual claramente nos está indicando que los panches tenía alguna práctica de hilado de algodón fragmentos de cerámica muy comunes en los recorridos en los territorios colombianos e incluso las las mismas vasijas piezas cerámicas en los que los indígenas hacían todo tipo de actividades como cocinar fermentar transportar almacenar depositar a sus muertos etcétera sobre el arte rupestre que que nos puede contar este guillermo bueno el arte rupestre en el occidente de cundinamarca en particular que es donde tengo los mayores referentes es muy profuso hay muchas muchas estaciones rupestres casi el cien por ciento de ellas con petroglifos no tenemos casi evidencias de pictografías básicamente todos todos los referentes que hay son petroglifos son es decir grabados en las rocas diseminadas por diversos sectores del territorio estos grabados en las rocas están asociados a una simbología a una ideología y seguramente a toda una reconstrucción textual de dentro de la comunidad seguramente tenían significados estoy seguro que tuvieron significados desafortunadamente no podemos acceder a esos significados con la información que tenemos en la actualidad porque como y con esto creo que responde una pregunta que vi por ahí hace un ratico en el chat con la invasión española los panches se ven casi que extinguidos en un cien por ciento para el año mil seiscientos es decir para la primera década del siglo del siglo 17 entre mil seiscientos y mil seiscientos diez prácticamente ya no tenemos grupos panches prácticamente toda la población está exterminada por ende no tenemos dentro de estos cronistas españoles en su afán de invadir y en su afán de conquistar un territorio de personas que eran tremendamente indómitas tremendamente resistentes a este proceso de invasión pues no hubo un interés de documentar aspectos como su idioma como sus dialectos como su ideología como otros aspectos de su cultura entonces por ende no tenemos información referente a referente a ello al contrario de casos como el caso muisca que incluso hay una hay libros en los diccionarios muisca español en la que podemos acceder a las palabras que ellos utilizaban a la forma como se pronunciaba ya los significados de los vivos para el caso de panches no tenemos nada de eso por ende es lo mismo que pasa con el arte rupestre nosotros no tenemos un referente que nos diga es que en en este sector del territorio supongamos que es elaborado por panches el petroglifo cuadrado significa tal o cual idea o tal y cual palabra no no existe ese referente entonces aunque hay multitud de arte rupestre de petroglifos no podíamos establecer arriesgarnos a sugerir un significado puntual para ellos bueno y ya para terminar aquí la parte de la cartilla vuelvo a la presentación anterior bueno ya se hace pues ya el remate con las recomendaciones debidas en todo programa de arqueología preventiva donde se llama la atención pues a las personas que encuentren algún tipo de vestigio arqueológico pues que se contacten con con el icam instituto economía antropología historia o con arqueólogos que estén cercanos en este caso en el proyecto en el que trabajo guillermo pero pues la idea es finalmente concientizar a la población sobre la necesidad sobre todo de que de que cuando se encuentran estos vestigios pues lo mejor es no tocarlos no moverlos no desplazarlos del contexto del hallazgo porque eso es lo que lo que tiene realmente la contiene la información que nos da la posibilidad de comprenderlos no a interpretarlos no sé sobre esta parte guillermo de de las recomendaciones si hay algo que me gustaría anotar que no hemos hecho y que es el momento indicado y es que el el hecho de buscar hacer la cartilla surgió en un marco un proyecto de un programa arqueología preventiva para las personas que no saben arqueología preventiva es una investigación que se hace dentro de la legislación colombiana es decir es está obligado a hacerse y consta de que en el caso de un proyecto de infraestructura que vaya a tener afectación sobre el suelo es decir todos los proyectos de infraestructura se debe contratar un equipo de arqueología que garantice que el proyecto no va a afectar el patrimonio arqueológico entonces un programa arqueología preventiva tienes muchas fases y tiene muchos muchos resultados diversos en cada caso y dentro de estas fases o dentro de estos componentes del programa uno es la parte de arqueología pública y divulgación que consiste en vincular a la comunidad vincular a la población del del área del proyecto de las veredas de los municipios de los territorios y darles a conocer algo de arqueología entonces este este está este componente puede ser muy diverso se puede hacer de muchas formas y en este caso en particular decidimos hacerlo en forma de una cartilla de divulgación para población juvenil e infantil el proyecto en particular es la carretera que conduce que comunica mosquera a napoimo aprovechando aunque no no ocupa todo el territorio panche pero aprovechando que se encuentra dentro de un sector del territorio panche entonces buscamos hacerlo un poco más amplio y darle darle divulgación inicialmente pues a las poblaciones estudiantiles y juveniles de este sector pues de este proyecto en particular pero pues con herramientas como como la que estamos utilizando hoy en día pues llegará un poco a gente un poco más allá de la gente que está en este en territorio particular por ende entonces la última página de la de la cartilla tiene una unas recomendaciones o unos pasos a seguir que buscan que las personas que en algún momento lleguen a tener contacto o conocimiento de sitios arqueológicos de sitios patrimoniales pues que tengan una idea de qué poder hacer de con quién comunicarse de a quién hacerle una pregunta esa es la idea de la parte final de la cartilla y claramente es una imagen que me gusta mucho del del cierre y es la población actual que está en estos territorios que está en contacto con con estos vestigios arqueológicos que puede llegar a hacer un a encontrarse de frente con un elemento patrimonial que tiene quinientos seiscientos u ochocientos años y y que aunque estamos en la actualidad con las tecnologías de la actualidad con las formas de vida la actualidad es una estamos comunicándonos con unas personas del pasado con algo que ellos hicieron hace ochocientos años está aquí hoy en frente a mí y puedo verlo puedo tocarlo y puedo pensar en qué información me va a aportar este tipo de vestigios si desde allí viene el mismo título de la cartilla no los panches nuestro pasado nuestra historia nuestros ancestros que finalmente es tratar de vincular porque en la cuestión de la conservación preventiva del patrimonio cultural es supremamente importante el vínculo que se establece entre esos objetos esas materialidades y la población y la única forma de tratar de construir ese vínculo es a través del conocimiento pero también del afecto y ese afecto se construye sabiendo o tomando conciencia de que estas materialidades fueron elaboradas por personas de las cuales nosotros descendemos entonces esa era la digamos en parte la importancia y por eso se muestran estas imágenes así como contrastantes pero finalmente son las mismas es como nosotros somos los los panches del presente y seguimos simplemente como en la misma tradición digamos de habitar este territorio que es que finalmente es un territorio grato es un territorio fértil que permite la vida y una muy buena calidad de vida pues todavía en la actualidad entonces listo esto era lo que queríamos presentarles vámonos guillermo con las preguntas entonces vamos a empezar a coger aquí un poquito en orden bueno no se puede hacer un poquito aleatorio pero pues si hay algo que algunas que nos invitan como a profundizar o aclarar algo en lo que se ha expuesto por ejemplo bueno sobre la hay varias preguntas relacionadas pero guillermo donde se puede consultar un poco antes de su de su de su tesis o de lo que usted ha investigado bueno eh la tesis doctoral la tengo en 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 formato digital no la tengo colgada en ninguna página en específica pero a las personas que estén interesadas me pueden me pueden contactar y se las comparto sin ningún problema hay una página en la que está colgada pero realmente no la recuerdo en este momento para ponerla aquí no pensé que fuéramos a tocar el tema pero se puede compartir la versión digital de la misa y la sin ningún problema vale la tesis la tesis está enfocada como les decía al principio a la reconstrucción sociopolítica de los segmentos y las relaciones entre los mismos buscando identificar esta diferenciación que había entre los mismos pero obviamente intenté incluir en ella todo 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 lo que se sabía de los panches hasta el año 2017 que fue cuando la la tesis dio la luz ok le preguntan si hay hay bastante diferencia entre el vestuario panche y el muisca lo pregunto por la imagen de la portada sí eh claro que sí porque cuando hablábamos de los del paisaje cultural y de los espacios en los que vivía la gente nosotros tenemos una diferencia grandísima y es que la gente panche vive en tierra caliente o tierra templada mientras que los muiscas viven en tierra fría básicamente eh por ende la la vestimenta que está referida para el siglo dieciséis de los muiscas con los españoles eh está muy concentrada en mantas mientras que para la población panche tenemos muy poca ropa eh obviamente viviendo en en tierra caliente claramente las personas tienen menos menos indumentaria y pues menos menos cantidad de ropa entonces si hay una diferencia grande esta diferencia aplica a todos los aspectos de las dos las dos culturas eh por ejemplo la cerámica es totalmente diferente los tipos cerámicos son diferentes la decoración y elaboración de cerámica es distinta eh la decoración y elaboración de los instrumentos en piedra por ejemplo también mmm por ejemplo para el caso muiscas hay muchas evidencias de orfebrería y de trabajo eh delicado de de instrumentos y piezas en oro mientras que para el caso panche prácticamente no entonces es otra gran diferencia que tenemos eh ya está el caso de los tatuajes eh la pintura corporal la deformación craneal la deformación corporal que son casos que al parecer no están no están presentes en muiscas eh Guillermo bueno preguntan además de los restos óseos en las urnas iban acompañados de otros materiales como algodón metales minerales prácticamente no casi eh podíamos decir que el noventa y algo por ciento de los de los de las investigaciones arqueológicas que se han encontrado con contextos funerarios intactos no han registrado este tipo de evidencias prácticamente solamente se encuentran restos óseos humanos y ya ahora esto no significa que no haya habido otro tipo de elementos eh acompañando estos 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 restos óseos por ejemplo algodón eh porque son elementos que se desintegran con el paso del tiempo y no dejan evidencias pero entonces en cuanto a lo que es la evidencia arqueológica real no no tenemos evidencias de otras de otras actividades y es caso no no conozco muchos datos de metales de minerales no conozco ninguno eh básicamente podemos hablar de que los panches enterraban a sus muertos eh solamente los restos óseos ok bueno nos preguntan que si es apropiado hacer el calco de las piedras con petroglifos bueno a mí eso me gustaría responderlo también pero ¿qué nos dice Guillermo? no 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 respóndanos Diego que creo que tiene más experiencia en petroglifos que yo bueno o sea sí se ha naturalizado digamos el hacer calcos de petroglifos sobre todo mediante la técnica del frotage que es muy muy sencilla digámoslo y efectiva porque pues es una tela que se pone sobre el petroglifo con un papel carbón se se resalta la tela y copia exactamente el petroglifo o sea es es muy buena la técnica pero pero desde luego eh lo recomendable es que no se utilice de manera masiva segundo, nunca se limpie la piedra, nunca se le quite el líquen ni siquiera, o sea muchas veces al hacer estos calcos algunas personas limpian con cepillos inclusive le echan clorox a la piedra para dejarla completamente limpia y exenta de toda microflora o sea líquenes y otras cosas que se agregan a la piedra no, no se debe eliminar absolutamente nada porque el eliminar esa microflora si produce un daño irreversible al petroglipro entonces lo recomendable es que si se van a hacer calcos se hagan de manera controlada, yo personalmente y siempre lo hago notifico al Instituto Colombiano de Antropología e Historia que voy a realizar los calcos porque casi siempre se hacen en los contextos de una investigación que va a ser después divulgada, por lo tanto los calcos se van a dar a conocer y el Icar me responde y me dice ¿para qué? y pues digamos es una especie de permiso entre comillas aunque no es necesariamente obligatorio pero si es como ético hacerlo en esos contextos para que el hacer calcos no se convierta por ejemplo en una labor de hacer souvenirs que sabemos que hay gente que se dedica a hacer calcos y venderlos imagínese a alguien haciendo calcos 10, 20, 100 calcos sobre la misma piedra pues le está generando un gran daño al sitio bueno hay varias preguntas pero se nos está acabando el tiempo me preocupa vamos a tratar con Guillermo también de responder a las preguntas ya en el chat pues para atenderlos desde luego hay pues mensajes de de felicitación hay hay comentarios como por ejemplo la cartilla es un punto de partida para hacer una cátedra de arqueología preventiva en municipios con grandes posibilidades de hallazgos Guillermo bueno pues no no está pensada así la cartilla estuvo pensada originalmente para lo que les digo para un proyecto en particular y una población en particular pero la idea sí sería empezar a implementar este tipo de cartillas en diferentes tipos de proyectos de este tipo cosa que se volviera algo un poco más de una difusión más amplia no sólo en este en este punto en este punto específico del territorio ¿no? dentro del de lo contemplado para el conjunto con la cartilla estaba una sí una pequeña cátedra puntual a las poblaciones educativas de los municipios en las cual a la par que se difunde y se da a conocer la cartilla obviamente se da una pequeña inducción al tema algo muy similar a lo que hicimos acá sin embargo se complica un poco ahora que estamos en tiempo de pandemia y que no hay no hay presencialidad de los colegios y de las instituciones educativas pero pero sí sí se quiere hacer algo así o sea lo que les dije la idea de esta de este componente de arqueología pública es hacer divulgación y llegar a la gente entonces estamos pensando alternativas para ello gracias Guillermo bueno una pregunta ya para cerrar reiterativa es cómo consiguen la cartilla cómo la van a conseguir nuestros asistentes y el público en general Guillermo además de los que vamos a a sortear ahorita después ¿no? listo buena pregunta la cartilla no no tenemos tantas cartillas dado pues como se pensó para la población del proyecto se pensó en números reducidos las mismas ahora tenemos un poco más y podríamos como dijo Diego hacer un sorteo para para regalar algunas de ellas pero la divulgación no está tan tan planificada todavía hay algo que sí podemos que podemos contemplar y es dentro de poco máximo un mes cuando se termine el proceso de divulgación de la cartilla en físico pasar a difundir la cartilla en formato digital obviamente de libre acceso sin ningún problema pero por ahora más que las que vamos a dar en el sorteo no contemplamos más listo entonces prometemos que más adelante la vamos a poder disponer en en forma electrónica mediante un link para que puedan consultarla y descargarla ¿cierto? sí señor claro que sí igual también veo muchos muchos comentarios de de gente que quiere estar en contacto entonces me imagino cuando terminemos aquí también damos los datos de contacto para cualquier no alcanzaremos seguramente a responder todas las preguntas que muchas personas tienen las dudas pero los podemos ir haciendo posteriormente listo Guillermo bueno entonces vámonos al sorteo entonces por favor muy atentos vamos a hacer tres preguntas por ahora pues vamos a a sortear tres cartillas aquí la tengo para que la vean el tamaño carta 20 páginas full color quedó muy bonita y se las vamos a hacer llegar por correo tradicional en físico pero solo podemos hacerlo aquí en Bogotá entonces por favor los que se los que quieran aquí concursar y ganarse la cartilla por favor asegúrenos que tienen una dirección en Bogotá ese es el requisito entonces vámonos para la primera pregunta entonces muy atentos aquí vamos a estar aquí en el chat también con Guillermo la primera pregunta sería aquí la voy a poner en pantalla ¿hacia qué siglo inician los grupos carib o caribes su incursión por territorio colombiano? hay un gran silencio estamos esperando que respondan ¿hacia qué siglo inician los grupos caribes su incursión por territorio colombiano? Juan Sebastián Granada dice siglo 7 vamos a esperar respuestas y después vamos a el primero que responda acertadamente pues es el que la gana Omar Castrillón dice octavo después de Cristo Guillermo sí señor octavo después de Cristo Omar Castrillón entonces se hace el merecedor de la primera cartilla por favor Omar escríbame al interno de Diego Martínez Celis aquí en el Facebook y me envía por favor sus datos su nombre su dirección y su teléfono por favor para poder enviar por correo listo viene la segunda pregunta que sería que sería que representan las urnas funerarias panches según lo que nos contó Guillermo que estarían representando las urnas funerarias de la región vamos a esperar vamos a esperar que hay un pequeño desfase del tiempo entre lo que estamos emitiendo y el momento que ustedes nos ven pero vamos a esperar que representan las urnas funerarias panches bueno creo que ya tenemos una respuesta acertada cuál Guillermo de Iván Angarita a los personajes encontrados en ellos sí señor Iván hay varias acertadas pero es la primera es la primera entonces Iván Iván que creo que está en Tibacuy muy bien muy merecido muchas gracias también les recomiendo entonces por favor por el interno me escribe con su dirección sus datos su teléfono y la última pregunta sería ¿cómo denomina el investigador o sea Guillermo a las unidades panches? él habla de ciertas unidades territoriales ¿cómo las denomina? ¿cómo denomina el investigador el investigador a las unidades panches? bueno ya tenemos dos respuestas acertadas ¿ah sí? ¿al tiempo? pues a mí me aparece aparece uno primero sí, listo ¿quién? tenemos a Manuel Fernando Páez es la primera que me aparece a mí correcta la denominación correcta es claro segmento o una sociedad segmental correcto segmentos está bien perfecto bueno pues lamentablemente por ahora solo tenemos estas tres sé que estuvieron ahí muy atentos otras personas pero bueno para todos como les bien dice Guillermo les prometemos que va a estar en forma electrónica un poco más adelante les estaremos desde luego anunciando y bueno ya no sé para ya cerrar Guillermo alguna no pues que agradecer a las personas que se conectaron agradecer a Diego este espacio su participación en el proyecto claramente sus aportes también pues realmente al equipo a todo el equipo que hicimos posible que esta investigación viera a la luz entonces muchas gracias a todos valoro mucho el interés de las personas por estos temas históricos culturales arqueológicos de ancestralidad de patrimonio gracias a todos y a todas por la asistencia y ante cualquier posterior duda pregunta consulta o otro tema pues estaremos atentos listo Guillermo entonces por el chat si Guillermo les puede regalar a los que lo han solicitado también su correo pues para aquello de lo de la tesis y estar atentos pues a cualquier contacto pues Guillermo no me permite escribir en el chat porque no soy miembro del grupo ah como así pero no hay sí como se dice casa herrerosa donde palo sí señor exactamente vamos a incluirlo vamos a incluir a Guillermo en el grupo entonces sí o si me lo regala y lo escribo aquí en la pantalla Guillermo regáleme su correo listo claro que sí entonces lo escribí yo aquí para ponerlo aquí en la pantalla si quieren mandármelo por el interno o por el whatsapp no sé y yo lo copio y lo pego acá mismo pues hay lo acabé de enviar aquí por el por el chat de 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 ah perdón ya lo veo entonces voy a copiarlo acá entonces por favor atentos porque pues aquí para que lo puedan copiar ahí está arqueos archeos arroba gmail punto com muy fácil correcto bueno muchas gracias a todos por su asistencia por favor los que se ganaron la cartilla me escriben por el interno y estamos atentos para una próxima entrega de nuestros conversatorios esperamos la próxima semana o las próximas semanas no tan pronto que mi niño bueno un saludo para todos muchas gracias de verdad muy queridos todos por estar atentos y bueno seguimos ahí apropiando nuestro patrimonio a través de nuestro grupo un saludo para todos muchas gracias muchas gracias guillermo no a ustedes muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo